hola cómo están bienvenidos al canal en este capítulo les traigo un login como lo podemos ver aquí es un cuadro con la parte izquierda un tono gris y en la parte derecha un tono verde oscuro tenemos como título inicio de sesión tenemos un usuario y una contraseña estos dos campos nos van a permitir validar con este botón para ver si los datos son correctos para hacer este formulario vamos a crear el formulario de login con los controles que vemos en pantalla vamos a crear una imagen de fondo esto que vemos aquí es una imagen de fondo que tiene dos imágenes con bordes redondeados que simula los campos de texto donde vamos a escribir el usuario y la contraseña y un botón verde también con bordes redondeados donde vamos a usar como botón para iniciar sesión este es una imagen con bordes redondeados también esto porque cuando construimos una imagen o un control en bba los bordes no son redondeados son bordes cuadrados y en el punto número 3 vamos a ocultar la barra de título del formulario como podemos ver únicamente tenemos en la parte media un botón para cerrar pero no nos muestra la barra de título en la parte superior vamos a ver cómo está implementado estos códigos como primer punto crear este formulario es de crear estos controles aquí tengo dos controles si se puede apreciar es una palabra inicio de sesión y simulando una sombra de un tono gris más tenue que el lo que tenemos enfrente de nombre inicio de sesión son dos labels con ese nombre tenemos otros labels si podemos ver dice usuario y aquí dice password tenemos este textbox que es para escribir el nombre de nuestro usuario y el textbox para escribir la contraseña o el password aquí tenemos un label con la palabra iniciar sesión esto que vemos de fondo pareciera que es un control pero es parte de la imagen la imagen como les acabo de comentar consta de estos tres botones tres imágenes dos de color negra una de color verde y en la parte derecha una imagen grande que está a la mitad del formulario hacia la derecha también con bordes redondeados aquí no se muestra el borde porque para poder presentarlo como lo vimos en ejecución tenemos que dejarlo de ese tamaño las dimensiones de este formulario en su propiedad tiene este tamaño y en la propiedad width tiene este tamaño para crear nuestra imagen he utilizado un archivo de powerpoint vamos a abrirlo esta es la imagen esta he construido dos imágenes principales de bordes redondeados voy a desagruparlo esta es una imagen que le he puesto un fondo de color verde voy a dar clic derecho y vamos a irnos a las propiedades esta es una imagen que está detrás de esta para que podamos ver el borde redondeado que tiene hacia la izquierda esta es una imagen idéntica a diferencia que tiene un color de relleno un gris muy tenue estos también son imágenes de bordes redondeados y aquí he puesto dos imágenes dos iconos lo que he hecho es buscar dos iconos en internet copiarlos y pegarlos aquí como imagen en ese color blanco para que resalte sobre el texto y lo que he hecho posteriormente es agrupar esta imagen copiarla y voy a abrir paint aquí he pegado la imagen y lo que he hecho es guardar como para guardarlo en formato jpg y darle un nombre un nombre de fondo para que esa imagen de fondo posteriormente lo podamos insertar en nuestro formulario en la propiedad picture aquí podemos agregar esa imagen vamos a seleccionar la imagen y la vamos a poner como fondo a manera de que estos controles vamos a posicionarlo en exactamente en la parte media de estos controles o imágenes tenemos que darle ciertas propiedades voy a dar doble clic en en el formulario para que veamos en su evento inicial es lo que tenemos implementado aquí aquí tenemos implementado este esta función que nos permite ocultar la barra de título del formulario aquí tenemos una serie de códigos que llaman algunas funciones esas funciones las vamos a encontrar en la parte superior que nos va a permitir ocultar esa barra de título vamos a volver a nuestro evento inicialize y las posiciones que le vamos a dar a estos controles a estos que hemos creado más que nada este 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 y este control le estoy dando a todos ellos una propiedad top con estos valores y además le estoy asignando un color de fondo a estos dos al txt usuario y txt pass y lbl sesión un top con estos valores ya que si no le doy estos valores no se posicionan correctamente a la imagen de fondo voy a comentar estas líneas para que veamos de que estamos hablando y voy a iniciar el formulario como podemos ver este nombre usuario y password deben de posicionarse dentro de los textbox y como podemos ver estos textbox no encajan perfectamente en el centro de la imagen esta imagen o este texto tampoco se posiciona en la parte media de esa imagen verde por eso le estoy dando estos valores voy a descomentar estas líneas y vamos a iniciar nuevamente y como vamos a observar se posicionan perfectamente donde queremos que se muestren esos datos vamos a ver que código que más código tenemos implementado para hacer la validación del usuario en este label en su evento click aquí estoy validando el nombre del usuario que sea admin con la A mayúscula y el password 12399 si son correctos esos datos vamos a mostrar este mensaje al usuario caso contrario vamos a mostrar este mensaje en el botón cerrar lo que haremos con este botón es preguntarle al usuario si desea cerrar la aplicación y lo que hará es guardar el archivo o el libro de excel y cerrar la aplicación ya que cuando iniciemos el archivo en este disk workbook vamos a ocultar la aplicación o el libro y únicamente vamos a mostrar el formulario además de esos códigos como pudimos observar cuando pasamos por este control se torna un poco oscuro un gris tenue y para eso tenemos una propiedad perdón un evento que se llama mouse mob aquí le vamos a dar ese color para que tenga ese efecto de mostrarse un poco oscuro para volver al color original vamos a a dar doble clic y vamos a buscar el evento mouse mob del formulario y con esto vamos a regresar al color original que tiene este botón su color original es este que vemos aquí es el mismo que tengo implementado en esta línea de código estos labels también tienen un código o tienen implementado en su evento click para que cuando demos click en cada uno de ellos los datos tanto en el de usuario como en el del password nos oculte ese label por eso vemos aquí el mismo nombre y le estamos diciendo que oculte ese label y se posicione en este textbox su propiedad su propiedad set focus hace que se posicione el cursor del mouse en este control lo mismo vamos a hacer con este control como lo podemos ver aquí y este al momento de escribir en este textbox en su evento en su evento keypress vamos a ocultar el label el label que tiene el nombre usuario como podemos ver aquí lo mismo vamos a hacer en este textbox vamos a ocultar el label que donde aparece el texto password y además estoy implementando esta clave para que podamos mostrar el libro si en ese campo textbox escribimos esta palabra excel con la primera en mayúscula lo que hará es mostrarnos el libro y podamos abrir el entorno de desarrollo para que codifiquemos o hagamos esos cambios que necesitemos hacer en la parte derecha estos son también son labels aquí la idea es que escribamos el nombre de nuestra empresa o podamos poner un logotipo aquí podríamos poner un slogan o una imagen de fondo también lo que ustedes gusten esto es para que lo puedan adecuar a sus gustos a sus necesidades estas líneas que vemos aquí también son labels pero le estoy dando ciertas propiedades por ejemplo este en su propiedad hey le estoy dejando de un pixel y le estoy poniendo un fondo también de un gris tenue para que no se vea totalmente blanco estos también son labels pero en su propiedad hey le estoy dejando de dos píxeles estos cambios los podemos hacer podemos cambiar el color el tono igual esta imagen les voy a compartir el archivo de powerpoint para que puedan modificar estos colores en caso de que no les guste puedan hacer esos cambios que deseen voy a compartirles este archivo también voy a compartirles la imagen aunque esa imagen la pueden crear si es que van a hacer cambios vamos a ejecutar nuevamente para ver en ejecución lo que acabamos de explicar si damos un click vemos que se oculta esa palabra y nos deja para escribir aquí el nombre de nuestro usuario lo mismo el password y si damos click nos hace la validación dice datos incorrectos porque no hemos escrito tal y como lo vimos en el código si escribimos admin y aquí escribimos 1 2 3 9 9 nos dice bienvenido usuario admin voy a cerrar el archivo para que veamos que la aplicación o el libro se oculta y únicamente muestra el formulario como podemos ver se oculta el libro de excel no está visible y únicamente nos deja el formulario si en lugar de dar click en este textbox que dice usuario empezamos a escribir automáticamente se oculta la palabra que tenemos por ejemplo aquí tenemos la palabra password si empiezo a escribir 1 2 3 9 9 el evento keypress recuerdan nos dice que debe ocultar la palabra o el label que tiene la palabra password y lo mismo en el usuario el otro código que tenemos implementado aquí si escribimos la palabra excel con la primera en mayúscula nos cierra el formulario y nos abre el libro nos pone visible para que podamos entrar al editor de código y podamos hacer los cambios necesarios en el siguiente capítulo porque este quiero hacerlo de un capítulo más para que cuando validemos nuestro usuario y sean correctos los datos podamos cerrar esta aplicación y podamos mostrar un menú de inicio para que con ese menú de inicio ustedes puedan desarrollar la aplicación que gusten puedan hacerla a sus necesidades voy a cerrar nuevamente el archivo voy a cerrarlo desde aquí le voy a decir que sí y como podemos ver cierra el archivo a manera de que si entramos nuevamente y cerramos la aplicación nos cierra totalmente el libro nunca lo lo vemos eso es el código que tenemos implementado a manera de que cuando damos clic en ese icono con la letra x nos cierra totalmente tanto el formulario como nuestro archivo o libro de excel en el siguiente capítulo veremos ese tema de después de iniciar sesión nos muestre un menú de inicio hasta aquí el capítulo de hoy y los espero en el siguiente capítulo gracias por estar detrás de estos contenidos en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo